El Estadio Nacional Jorge el Mágico González Y tenemos más imágenes y novedades de cómo se encuentra el estadio actualmente Porque nos brindó información importante al presidente del INDEX Yamil Bukele Y es que en Twitter publicaba lo siguiente Realizamos esta semana un recorrido por diferentes escenarios deportivos Para verificar los avances de las obras de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 Continúo diciendo y quisiera detenerme y extenderme un poco en el Estadio Nacional Jorge el Mágico González Que servirá como sede no solo del atletismo sino también de la inauguración de los Juegos Aquí estamos sobre el 50% en la parte financiera y un 40% en la parte de infraestructura u obra de ejecución Además ya está solicitado todo el equipamiento deportivo Y eso aumentaría considerablemente la ejecución de la obra y el porcentaje de desarrollo Quiero confirmar que el Mágico tendrá un césped, un drenaje y una pista de atletismo de primer nivel Además iluminación LED y butacas en todas las gradas Observar estos avances en todas las obras nos da tranquilidad En que el proyecto lleva el rumbo estar terminado en el plazo que se ha estimado Y ya por último decía quisiera que los salvadoreños que preguntan sobre el avance de las obras De los escenarios deportivos también estén tranquilos Porque nos mantenemos en tiempo y en forma con las intervenciones Resguardando siempre como prioridad los campos y espacios de competencia Así es que mi gente quería compartirles esta información que compartió el presidente del INDES Acerca de la renovación del Estadio Jorge el Mágico González Ya que anteriormente les compartí un video gracias a Conociendo El Salvador 503 De cómo se encontraban los avances hasta la fecha de ese video Y ustedes pueden comparar un poco de cómo se veía la toma aérea en esas fechas en el mes de diciembre Y cómo poco a poco se van viendo los avances Les recuerdo que sí o sí este escenario deportivo debe estar terminado para el mes de junio de este año Porque es cuando se va a llevar a cabo la inauguración de los Juegos Centroamericanos Y del Caribe San Salvador 2023 en la que va a participar la delegación salvadoreña Y que más adelante estaremos hablando a detalles sobre estos juegos Las competencias en las que vamos a participar Quiénes son los atletas que nos estarán representando Y muchos temas más relacionados a estos juegos Así es que mi gente comentenme ustedes qué opinan acerca de este avance Y esta información que publicó Yamil Bukele el día de hoy Sin más, suscríbanse al canal que es totalmente gratis Déjenme su like y su comentario con respecto a cada uno de los temas tocados en este video Y ya saben que yo la selecta El Salvador y las pupus se lo he hecho sin revueltas Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!